Hey, TV Zona, mafio, ole. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer, hoy me voy de party. Qué sabroso está el día, dame una corona bien fría. Aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver chulería. Que cuando tú lo mueves eso es una grosería. Baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, moviéndote así, moviéndote así. Y baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beberte amanecer, hoy me voy de party. Gente de zona, lo mejor que suena ahora, lo mejor que suenará. Mamiro, Reggie, el auténtico. Díselo. Y el Candy. Anda con Ali y con Randy. ¿Cómo es? Randy Meco. Aquí en Miami es la locura, cuando pongo esta canción. Es que se prende el vacilón. La latina en el yate, sin el pantalón. Prendiendo la juca y después con un vlog. Y me dice papacito y yo le digo parcera. Y toda loca por fumar la gozadera. Tío viendo bikini la noche entera. De todos los colores, de todas las maneras. Baja ahí, ahí, ahí. Mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, moviéndote así, moviéndote así. Y baja ahí, ahí, ahí. Mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Díselo. Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami. Háblame de Miami. Ay, háblame. ¿Dónde están las mami? Ay, cántame. Hoy vamos a beber hasta amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami. Háblame de Miami. Mira, lo mejor que suena ahora, lo mejor que suena ahora. Háblame de Miami. De Cuba pa' Miami, y de Miami por ir pa' allá. Mafio. Háblame de Miami.